Baja el colesterol y regula el azúcar de forma natural con este remedio casero. Con este remedio natural, bajas el colesterol y regulas el azúcar muy rápido, ya que destapa las venas llenas de grasa, evitando enfermedades del corazón. Este remedio casero es muy fácil de hacer y, sobre todo, muy efectivo. Si te gustan los trucos y remedios caseros, escribe la palabra bajar colesterol para saber que te gustan nuestros remedios naturales. Empecemos inmediatamente. Nuestro primer ingrediente es la berenjena. Aparte de ser hermosa, también aporta cantidades de beneficio a nuestra salud, entre ellos bajar el colesterol. La vas a lavar bien y a picar en trozos pequeños. Gracias a su alto contenido en nasunin y antocianinas, ayuda a bajar el colesterol y a los triglicéridos altos, evitando enfermedades coronarias. Quiero que me digas ya mismo cuál es tu país y tu nombre para yo saludarte en el siguiente video y también enviarte un corazón. Este saludo es para Soledad Ramón Serrano, desde Garzón, Huila, Colombia. Para Vicky Irma, desde Guayaquil, Ecuador. Y para Roberto Sánchez, desde Potrero Nuevo, Veracruz, México. La berenjena también nos ayuda a mejorar nuestra circulación sanguínea, ya que protege la salud de los vasos sanguíneos, gracias a que posee propiedades antiinflamatorias que ayudan a regular la presión arterial. Ya que tenemos nuestra berenjena picada, el siguiente paso es agregarla en un frasco o en una jarra de vidrio, preferiblemente con tapa. Esto es muy importante y la vamos a macerar un poco para que desprenda sus jugos. Este remedio natural también nos ayudará a regular el azúcar en la sangre, por ser rica en antioxidantes y fibra que retardan la absorción de los carbohidratos a nivel intestinal, siendo una alta alternativa para prevenir la diabetes o para las personas que ya están presentando la diabetes. Rápidamente, el siguiente paso es agregarle un litro de agua a nuestra berenjena y la vas a guardar en la nevera toda la noche. Esto también beneficia en la pérdida de peso por aportar pocas calorías y por ser rica en fibras, ya que aumenta el efecto de saciedad, es decir, te hace sentir muy lleno. Al día siguiente vas a sacar de la nevera y la vas a colar para que no nos queden las semillas, ya que solo necesitamos los nutrientes que destiló la berenjena en nuestra agua. Y mira este color diferente que nos da. Rápidamente le estarás agregando al agua el jugo de dos limones. Es importante que el jugo de los limones los agregues después de colar la berenjena para que el remedio casero funcione a la perfección. El limón ayuda a bajar el colesterol de forma natural, ya que es un cítrico y esto contribuye en la depuración del organismo y como resultado mejora el funcionamiento del hígado, gracias a sus propiedades hipolipemiantes. Gracias a esto reduce el colesterol y los triglicéridos en el organismo, ayudando a que el cuerpo elimine lo que no le conviene. Muy importante, las informaciones expuestas en este video tienen solo el propósito de educar y no intentan sustituir la recomendación o el diagnóstico de un médico. Vas a tomar el primer vaso en ayunas y el resto en el transcurso del día. Esto lo vas a hacer durante un mes. Verás como esos triglicéridos y ese azúcar se va a controlar muy rápido. Gracias a todos por ver el video hasta el final. Muchas bendiciones y que Dios cuide sus entradas y salidas.